... Supuestamente iban a hacer una contratación de que se había estado siendo usurpado por nosotros, no. Bueno, fue la fiscal con toda su gente a verificar ahí al hotel, cosa que nosotros hemos sido denunciados en una semana. Nos hemos juntado con el intendente de parque para aclararle que nosotros no estábamos haciendo ocupación del hotel. Habíamos quedado de que nos íbamos a juntar ahora en la semana para hacer como una mesa de diálogo y que venga alguien de parque con más poder para poder hablar. Y hoy cae la federal con la fuerza especial allá al hotel. Nosotros estamos al lado del hotel y bueno, ¿qué hacen? Apenas entran empiezan a disparar. Estaban disparando dentro del hotel también, yo no sé qué pasaba ahí, nada, porque nosotros no estábamos ahí adentro. Pero empezaron a disparar y bueno, nosotros tuvimos que tratar de defender y la gente que estaba ahí, las mujeres, los niños, dispararon hacia el cerro. Claro. Porque disparaban, dispararon muchísimas balas de goma y se sentía tremenda, explosiones de distintas cosas. ¿Hay personas heridas, María? No, por ahora, bueno, hay solo un alamón que le llegó mucho disparo, que no sé cómo le pegó mucho de bala de goma en el cuerpo, de la cintura para arriba. Y también teníamos un alamón que se había extraviado arriba en el cerro porque le bajó un alamón que estaba embarazada, que estaba casi ya por tener a su bebé. Y ahí la encontraron, bueno, ahora le iban a hacer atender y todo eso para ver cómo estaba el bebé y todo eso. Claro. Pero bueno, fue un susto muy grande y bueno, una mujer cuando estaba embarazada se asustó.